Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un mes más, aquí aquí es un mundo Minecraft. En el episodio anterior, nos dimos cuenta que no había portal al... The End, en esa fortaleza que estamos husmeando. Y después pasaron muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas. Bueno, en el mundo de Minecraft nada más me vine aquí a mi castillo a hacer... vamos a hacer un tornamesa el día de hoy. Aprovechando que pensamos qué hacer o dónde vamos a buscar la próxima fortaleza. Y fuera en la vida real, bueno, jugué un poco de multijugador. No lo grabé, espero grabarlo pronto. Entonces creo que va a venir algo de multijugador pronto. ¿Qué más? Pasaron muchas, muchas, muchas cosas. Y yo quisiera agradecerles a los que siguen aquí porque he estado lejos de Minecraft últimamente porque he estado jugando Star Wars Battlefront que me encanta, igual voy a seguirlo jugando. De hecho, está a punto de salir una expansión a la batalla de Hakú, que es algo que va a salir en la película que viene de Star Wars. Entonces esto sigue... Esto va a suceder el 9 de este mes, 9 de diciembre. Entonces ahí les digo que estén pendientes. Pero también voy a seguir jugando Minecraft. Este es así como una especie de... de me los traje a casa para que vean que aquí sigo con Minecraft y creo que no voy a dejar de jugarlo. ¡Nevá! Y traigo este abús porque ayer fue día de salir a posadas. Ya empezaron las posadas y esas cosas. Entonces con los gritos, el sereno, porque hacía frío y eso, amanecí así con esta roquera de... ¡Chequen, chequen, chequen! ¡It is useless to resist, my son! ¡Look! ¡I am your father! ¡Ay, qué abrón se les hizo! Sí, así es Darth Vader. Ese era Darth Vader. No, era yo. Era yo muy, muy ronco. Y así es y así pasa cuando sucede. Entonces, también ando como queriéndome enfermar y han pasado muchas cosas en mi vida personal también. Ando un poco chiple. Si ustedes me lo permiten contarles. No ha sido el mejor mes en ese aspecto. Y ya saben, cuando anda uno así, todo apesta. No importa. Digo, estoy agradecido a las cosas que tengo y de que lo principal es que tenemos salud. Y eso no hay que olvidarlo nunca. Pero cuando hacen falta cosas como esas que se te presentan de repente y dices no, yo no me gustan las relaciones porque te pasa esto y luego piensas que todo es muy bonito y luego de repente vuelves a ver que realmente apestan. La mayor parte de las veces es casi inevitable. Entonces como que, es como que, ¿por qué? ¿por qué caí? Pero bueno. Entonces, ya sé que no les dije nada. La dispensen ustedes, pero no voy a hacer los partícipes de mis lloriqueos. Ahorita nos vamos a poner a craftear un tornamesa. ¿Dónde tengo mesas? Crafteo. ¿O será bueno llevármelo a otro lado? No sé. Vamos a descargar aquí lo que tenemos. Vamos a descargar redstone. Miren, habíamos dejado nuestro baúl bastante lleno de espacio. La última vez que nos llevamos cosas a la casa, a nuestra otra casa. De hecho, allá es creo que donde me voy a ir a tener el tornamesa porque allá es donde vivimos de cualquier manera. Esto es nuestro castillo de veraniego. Si es que existe tal cosa. Pólvora. ¿Qué haré con la pólvora? También tengo ganas como de estallar cosas. No lo sé. Pero bueno. Ahorita a lo que venimos es... Vamos a buscar una mesa de crafteo. La cual hay aquí. Vamos a poner esto aquí. No, esperen, esperen. Vamos a poner estas cosas alrededor. Cuatro. Uno, dos, tres, cinco. Y... Tu, 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 tu. Pa, pa, pu, pu. Ah, ah. Ok. Me gasté un diamante, pero ya tenemos un tornamesa. Ah. Será bueno. Ah. Y si ponemos uno aquí. Ah, no sé. Hay que dejar uno aquí en casa. Como chingados, no. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Díganos ustedes. ¿O nos lo llevamos a nuestra otra casa? Sí, yo creo que nos lo llevamos a nuestra otra casa. Bueno, por mientras voy a descargar cosas. Ah, voy a... Cosas que no... No necesito tanto ya. A ver. Como ando de ropita. Ando hasta descalzo, no mames. O sea que esto me vino como anillo al dedo. O como botas a los zapatos descalzos. Y... ¿Qué más? Ah, name tags. Encontramos muchas cosas. Eso está chido. Si alcanzamos a encontrar bastantes cosas útiles o presumiblemente... Ay, güey, esto. Vamos a reparar este, güey. Sí, sí. De una vez. Para que no muera el... El de este... El encantamiento. Esta también está encantando. Yo la encanté. No, no me acuerdo. No, más bien me la debería haber encontrado. Ok, vamos a reparar eso. Tenemos... Casco. Ok. Muy bien. Otro de estos. Ah, no sé. Ando malito. Todavía ando crudito. Y no puedo pensar bien. Pero ya tenemos una... Un tornamesas. Una... Una rocola. Jockey Box. Que es donde tocan los discos de hace tanto como este. Y ahorita vamos a escuchar. Este disco en particular ahí dice que... Que es el disco gato. Cat. Y no sé qué música sea eso. Pero se enfigura que debe ser bonita. Porque los gatos son muy bonitos. ¿No lo creen ustedes? Entonces... Y por eso. Entonces... Ah... Books, books, books. Ya no me acuerdo cómo era la organización. La neta, creo que mejor me voy a llevar todo para allá. Porque aquí no... No recuerdo. Ay, güey. Pedernal para las flechas y eso. Pedernal, pedernal. No, pues no hay. Todo el que... Todo el que tengo aquí... Ya lo traigo puesto. Muy bien. Entonces... Entonces, ¿qué más íbamos a hacer? ¿Dejamos algo aquí en el horno? No. No. Ah... Pero no vamos a casa todavía. Es que no sé qué hacer, neta. Ah... Vamos a reparar. Vamos a reparar ese... Esas cosas de diamante. Que es un pico de eficiencia. Ay, güey. O mi espada. No. No, porque no tiene encantamiento ni nada. Entonces mejor esto. Para poderlo seguir usando. Ay. Cinco que experiencia. Ay. A ver, y si... Y si nomás pongo uno. Ok, sí. Con eso. Ah, pero no lo repara completamente. Qué basura. Mmm... Como ven... Sí vale la pena. Sí dura tantísimo. La verdad, creo que no. No. Ya me lo estoy pensando mucho. Ando bien indeciso el día de hoy. Para muchas cosas. Ah... Qué diablos. Ah, pero sí es la vida. Entonces... Ah, ya les digo. Pero también quiero aprovechar en este episodio. Lleno de... De cosas que no sucedieron realmente. Nomás hicimos un... Una rocola. Ah, quiero aprovechar para... Con este... ¿Qué es? Atardecer. Bello. O amanecer. No sé. Apreta el F3 para saber a dónde estás volteando. Al este. Ok. Bueno, no sabe por qué está lloviendo. Pero quiero aprovechar para agradecerles a ustedes los que están viendo. Si están viendo este episodio Minecraft. Quiere decir que... Ah... Probablemente siguen viendo mis otros episodios de Star Wars. Ah... Aunque no les guste. Porque sé que no les gustó a... A la gente que le gustaba Minecraft. El puerco ahí sigue nadando. ¿No es genial? El puerco al principio. El puerco que está ahogándose. Eternamente. No. Sí sabe nadar. Véanlo. Ya está viejito toda la piel. Y desaparece. Intermitentemente. Este... Entonces, sé que si están viendo este episodio. Es porque... Porque han estado pacientemente esperando otro episodio de Minecraft. Ah... No se han desuscrito a mi canal. Siempre están al pendiente. O han estado viendo mis otros gameplay. Han estado abiertos a las posibilidades. Ah... Y bueno. Dejándome, pues... La libertad de jugar otras cosas. Y... Y a mí me gusta mucho Star Wars Battlefront. Pero voy a seguir jugando Minecraft. Entonces voy a... Como no puedo jugar diario dos juegos a la vez. Este... Probablemente... Ah... Voy a interrumpir la serie Minecraft de vez en cuando. Ah... También le voy a poner... Si... Si no encuentro una fortaleza para... Para ir a un portal del Nether. No sé. Hay muchas posibilidades que podemos explorar con multijugador. Les dije que he estado jugando últimamente. Entonces... Ah... Podemos hacer eso también. Y... Repito. Les agradezco a los que han estado ahí al pendiente. Ah... Sé que no siempre contesto. Pero siempre. Les juro que siempre leo todo. A veces no tengo la oportunidad de contestar cuando estoy leyendo. Y después se me pasa. Porque... Ando, la verdad, bien ocupado. Pero... Pero... Que ustedes me comentan. Me ayuda mucho. Me divierte mucho. En muchas ocasiones. Y nada. Saber que están ahí para... Para escucharme parlotear. Por... Minutos y minutos interminables en este gameplay. Que ustedes y yo sabemos que no es por... No lo ven porque soy muy hábil. Con Minecraft. Ya saben que no lo soy. Lo ven... Porque... Les gusta... Estar aquí. Este... Compartir conmigo este... Este ratito que... Que pasamos. Ah... Jugando. En este mundo virtual. De Minecraft. Saben que eso es muy valioso. Y... Y... Y a lo mejor es terapéutico. Para mí es terapéutico. Espero que para ustedes también lo sea. Y... Y procuraré comentar más. Responder más sus comentarios. Que es algo que les digo que he descuidado. Pero... Pero gracias. De verdad. Gracias. Cuenta para mí mucho que estén ahí. Ok. Bueno. El próximo episodio. Vamos a hacer algo. Les prometo que va a ser algo creativo. Vamos a hacer algo. Voy a planear. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a buscar otra fortaleza? ¿Vamos a regresar a casa? ¿Vamos a tocar un disco? Y... Y buscar más que hacer por allá. ¿Empezar quizá algo multijugador? Ah... Entonces los espero en el próximo. Cuídense mucho. Los quiero. Bye.